¿Qué es el Corredor Tucumán-Catamarca? ¿Qué es el Corredor Tucumán-Catamarca que ya está institucionalizado en el sur de la provincia? La finalidad de la UNSTA en esta semana que venimos realizando desde hace ya nueve años tiene por finalidad comprometernos junto con las fuerzas vivas de San Miguel de Tucumán y de la región sur y norte de las provincias de Tucumán a llevar esta cultura del emprendedorismo y de la innovación no solamente a los ámbitos institucionales, universitarios y educativos sino también a toda la comunidad y a toda la sociedad. Participan áreas del sector privado y público tanto emprendedores de empresas muy destacadas del medio como también el IDEB, la Federación Económica de Tucumán, el Ministerio de Economía y todas aquellas áreas que de alguna manera son parte sustancial del desarrollo no solamente productivo sino también cultural de Tucumán. Son talleres a los cuales a muchos emprendedores nobeles de nuestra provincia hacen de que piensen en distintas actividades que pueden llegar a hacerla y entre obviamente una de ellas es el turismo. Así que bueno, la verdad que muy contento y obviamente vamos a seguir apalancando.